Empresarios del Centro Histórico de Tapachula dieron a conocer que es necesario el cambio de imagen de las fachadas de los negocios para dar una mejor imagen y atraer un mayor número de clientes. Los empresarios de Metro Campuzano, Juan Ramón Pinto y Juan Méndez Ruiz solicitaron al presidente municipal Samuel Chacón Morales pintura y remuneración de el Mercado Sebastián Escobar para dar un mejor servicio a los clientes desde la higiene, el orden, limpieza y espacios libres para trabajar de la mano con la autoridad. Expuso que la propuesta es iniciar con la Quinta, Octava y Doce Norte donde se encuentran fachadas de negocios deteriorados. Por ello se solicita al Ejecutivo Municipal que aporte la pintura o en su caso un 50% para iniciar con el cambio de imagen de las fachadas. El Centro Histórico, en verdad. ¿Cuál es la propuesta que tiene? La propuesta ahorita es que todos los comerciantes de la Quinta como empresarios le empecemos a cambiar todo el aspecto de esta calle. Solicitamos al presidente municipal el cambio, la pintura, la remodelación de toda la calle. Ya que se hizo calle nueva queremos que nosotros el 50% o en qué nos puede apoyar para pintar los negocios, cambiar el aspecto, pero también del mercado pintarlo, arreglarlo para que sea atractivo. Ya que los clientes quieren limpieza, quieren orden, quieren espacios libres. Entonces vamos a invitar para que todos los comerciantes y la autoridad nos unamos por el bien de Tapachula. ¿Qué tramo sería que se va a hacer? Bueno, ahorita estamos contemplando el tramo de la octava a la doce. Todos los comerciantes como ustedes podrán ver, a mis espaldas, pues están muy deterioradas las fachadas. Manifestó que con esta estrategia de limpieza se plantea tener un mayor número de clientes, además de que se busca brindar mayor seguridad y darle un mejor servicio a los espacios que se han realizado con las nuevas calles. Explicó que en una primera etapa participarían unos 50 comerciantes, pero se invita a los que se quieran sumar a esta propuesta, pero se requiere la participación de las autoridades municipales y empresarios para trabajar de la mano. No, ahorita estamos contemplando el tramo de la octava a la doce. Todos los comerciantes como ustedes podrán ver, a mis espaldas, pues están muy deterioradas las fachadas. ¿Por qué están muy deterioradas? Porque muchos años se estuvo olvidado todo esto, pero es tiempo de remontar. La gente va a venir al centro, va a traer seguridad, va a traer beneficios económicos porque van a comprar, pero una de las razones por las cuales ya no quería venir la gente era la inseguridad y el pésimo servicio que le estábamos prestando porque las calles estaban, como ustedes lo saben, muy invadidas, pero qué bueno que ya dimos un cambio a los tapachultecos y vamos a empezar a ver frutos nuevos a partir de este diciembre. Queremos pedirle al presidente municipal que nos apoye con la pintura, que nos apoye con la mano de obra o 50% nosotros los empresarios y 50%.